El paisaje abstracto El aire está en tensión Entre hierros recondidos Los ciudadanos caen su luz Motores callados El sueño difícil La velocidad existe en su lugar En el cementerio de automóviles estoy En el cementerio de automóviles estoy Estar dispuesto a todo Empezar a recordar Arrancar quizá En el cementerio de automóviles estoy En el cementerio de automóviles estoy En el cementerio de automóviles estoy Los granadinos 091 debutaron con un single fogoso En 1983 Después de tocar en la sala Rocola de Madrid Vamos otro single también al final